Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia, gracias a los medios por venir y al restaurante Venta Antonio por cedernos sus instalaciones para la presentación de Antonio Miguel Hermosín. Desde aquí queremos excusar la no presencia de nuestro presidente por motivos laborales. Y antes de nada de pasarle la palabra a Mar, queremos desde el club dar un mensaje de mucho ánimo a los trabajadores profesionales que están trabajando en pos del incendio y sobre todo a las familias que lo están pasando tan mal, que han tenido que verse fuera de sus casas con varios animales también que han sido bastante perjudicados. Desde aquí mandarle mucho ánimo a todo el mundo y esperemos que se solucione pronto. Le pasamos la palabra a Mar Domínguez para que haga la presentación de Hermosín y después pueda hablar al jugador. Buenos días a todos. Primero recalcar un poco lo que ha comentado Juan Carlos. Mucho ánimo a toda la gente de Jerez, que en estos momentos lo están pasando mal por este desgraciado incendio. Y nada, presentar en este caso a Hermosín. Es un portero con una proyección y que nosotros creemos que nos puede dar mucho de cara al presente y el futuro del club. Es importante recalcar que viene con fichas U23. Dentro de la planificación que nosotros teníamos de la plantilla, ese perfil lo considerábamos vital, pero no con la condición de rellenar una ficha U23 y que no venga aquí para competir. Al contrario, creo que hemos encontrado un perfil de portero de lo que realmente buscamos en el club, de que pueda competir, en este caso con Álex Quesada, el otro portero que hemos contratado esta temporada para competirle el puesto, que se genere una competencia sana entre los dos. Que vengan los dos con la máxima ambición, ya que ambos vienen de tercera federación. Creo que eso es un estímulo para, en este caso, Hermosín como para Quesada. Y, primero de todo, quiero agradecerle personalmente el que desde el primer momento estuviera interesado en formar parte de este proyecto. La verdad que las negociaciones con él personalmente han sido muy sencillas. Y, bueno, un poco todo lo que ha salido en prensa y estos días de que Hermosín había dicho que no desde el principio y demás, eso, bueno, quiero dejar claro que en ningún momento ha sido así. La predisposición del futbolista siempre ha sido la de venir. Y, bueno, por motivos externos y ajenos a lo que es el futbolista, pues bueno, siempre, o bueno, mediante agencias u otro tipo de factores, pues bueno, siempre se puede complicar una negociación. Pero lo que sí que quiero dejar claro es que desde el minuto uno el futbolista ha querido formar parte de la plantilla y desde aquí, pues, agradecérselo personalmente. En cuanto a sus registros, como bien habéis podido ver o analizar, pues bueno, es un portero que tanto en Gerena como en el Antoniano ha tenido regularidad, ha tenido minutos, ha tenido continuidad, ha tenido buenos registros. Y es un poco lo que buscábamos, ¿no? Un portero de la zona que tuviera buenos registros, que tuviera unas condiciones acorde a lo que busca el cuerpo técnico, lo que busca la plantilla, lo que busca la dirección del club. Y nosotros en ese sentido tenemos confianza plena en que tanto él como Quesada son dos porteros de garantías para la primera plantilla del club y con proyección para crecer con nosotros el tiempo que ellos demuestren para poder ser ambiciosos y querer crecer con nosotros dentro del proyecto del club. Dar las gracias a la directiva, al entrenador, por haber apostado por mí, por la confianza que me han dado. Nada, muy ilusionado. Desde primera hora he querido venir aquí a Jerez delante de la afición que tiene el campo en Chapín y deseando devolver la confianza y demostrarlo ahí en el campo. ¿Cómo te definirías como portero? Bueno, yo creo que al final un portero lo que tiene que hacer es dar seguridad, complicarse lo menos posible, ¿sabes? Y poco más, dar seguridad al equipo y ayudar en todo lo que pueda, tanto dentro como fuera del campo. Hablando un poco de la pregunta, ¿destacas bajo el acto, el complejo? Yo creo que tengo un buen uno contra uno, me posiciono bien también, se lee el partido, depende de las circunstancias de cada partido, pide más una cosa u otra, pero da seguridad que es lo más importante y no comete fallos que puedan perjudicar el equipo. Hablabas antes de la afición, vamos con Chapín, ya la temporada pasada jugaste en Chapín, no sé si te imaginabas en ese momento que ibas a jugar en Chapín, pero como local fue el No, la verdad que fue una sorpresa, cuando me llamé a Jerez Bo me ilusionó muchísimo, y ya después de haber jugado en Chapín, el campo como es, y no llegase a la afición de Jerez Deportivo, pero bueno, aún así sé cuál es la afición y sé lo importante que es este equipo y la ambición que tiene, que como yo también quiero, queremos subir para arriba. Oye, llegáis dos porteros, como ha dicho Pierre Mac, partid de cero, ¿no? No es como llegar a un club en el que ya hay un portero aceptado. Claro, al final empezamos desde cero a trabajar los dos y que el míster decida. Dentro de mí, yo nada más puedo trabajar dentro y fuera del campo y cuando el míster decida, pues que me dé la oportunidad de ello demostrarlo. Vienes de tercera federación, ahora vamos a la segunda federación, también hay grupo cuarto, va a ser un grupo complicado, ¿cómo ves ese salto personalmente? Yo creo que yo soy un jugador ambicioso y yo quiero, igual que Jerez queremos, subir para arriba. Y es un grupo fuerte porque sí que es verdad que es un grupo fuerte, han tocado filiales, equipos que tienen capacidad económicamente, pero bueno, somos Jerez al final y vamos a luchar por estar ahí arriba. ¿Has comentado que has agradecido el interés del club y también el interés del entrenador? ¿Qué te comentó José? Bueno, me estuvieron mostrando un poco lo que tenía el club, lo que quería hacer, ¿sabes? en esta temporada, un proyecto bueno, ambición, es que tampoco tiene mucho que decir, la afición que tiene Jerez, nada más que me dijo, estaba muy ilusionado y deseando de empezar ya la pretemporada que está aquí y darlo todo de mí.